El Sindicato de Transportes y Comunicaciones Aquel día estuvimos reunidos allí, el Sindicato de Transportes y Comunicaciones, como nos veníamos reuniendo habitualmente, porque la división del Sindicato de Transportes, durante todo el proceso de huelga, y no solo en el proceso de huelga sino anterior, pues nos reuníamos desde que los despachos se ponen en funcionamiento, para nosotros era nuestra sede. Y el proceso de huelga le dirigimos, desde allí el sindicato de transporte y comunicaciones. Nos jugábamos la vida, evidentemente, no solo el trabajo, la cárcel, pero también la vida. Nos reuníamos en Atocha, los de la caja de resistencia, que a mí me tocó por la mañana ese día, y por la tarde estaba Ángel, le tocó a Ángel. Y desgraciadamente fue cuando lo trató. Un compañero sindicalista que estaba allí, que además estaba en la dirección del sindicato del transporte y las comunicaciones, que aquel día estaba allí reunido, el día de los seminales por de Atocha, y bueno, pues que tuvo, digamos, la desgracia de tener que subir a por una copia del mundo obrero, tuvo que subir a... y fue, creo que, el primero que asesinaron, parece ser. Son las hojas de la caja de resistencia de la 12 a la 18, donde se recoge, bueno, pues cada mes los ingresos de cada centro y luego los gastos, es decir, a los compañeros despedidos y sancionados lo que se les pagaba. La que más me conmueve es la número 13, que fue la última que firmó Ángel, que fue en enero del 77, y ya la 14 se ve, bueno, ya que se hizo en febrero, que ya Ángel estaba asesinado, la firmasteis tú y Mariano. Una curiosa también, la última que hizo Ángel, la 13, pues en alguna asamblea o en alguna reunión de comisiones, pues está por detrás llena de notas. Esto es, mira, ¿ves? Potenciar comisiones, impulsarlas y hacer uso de la nueva legalidad. Bueno, para mí tiene mucho valor sentimental. Una cosa que no tiene que ver con la huelga, pero es una consecuencia, es la placa de Atocha del despacho. Que estaban en obras y casualmente pasaba por allí y estaba en un contenedor. Yo creo que los que pusieron a las víctimas fueron los abogados, evidentemente. Pero yo creo que el objetivo político central eran las comisiones obreras. Es decir, apuntó a, digamos, a la transición democrática. Claro, claro. Y la gran respuesta masiva del pueblo pacífica de Madrid la volvió a apuntalar más. Es difícil, ante un periodo represivo durísimo, poder hacer mal de lo que se hizo. Lógicamente, aquello determinó, con todas las dificultades, con todos los problemas que pueda haber, determinó que hoy estemos viviendo un proceso de libertades importante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!